Julio se ha cerrado con datos alarmantes en cuanto a la violencia machista. Siete han sido las mujeres asesinadas durante el séptimo mes del año. El Ministerio de Igualdad avisa del peligro de los meses de verano y advierte que en los homicidios sólo una chica había presentado denuncia. Siete mujeres han sido asesinadas este mes de julio por violencia de género. Una cifra alarmante que hace que haya que estar especialmente alerta. De todas ellas, además, sólo una había presentado denuncia. Nos damos cuenta de que el verano es una época, o el mes de julio en concreto, especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta ante la violencia de género más extrema. Insisten en la detección precoz de los casos de violencia machista, y especialmente en la juventud, ya que las últimas tres víctimas no llegaban a los 30 años, pero sobre todo demandan colaboración de la ciudadanía. Si somos intolerantes ante esto, entonces las mujeres sabrán, y sus hijos e hijas, que estamos ahí para cuando ellas nos necesiten. Y esta actitud, esta colaboración ciudadana, este rechazo a toda forma de violencia machista, créannos que salva vidas. Por otro lado, Utrera ha guardado un minuto de silencio en señal de repulsa por el asesinato de la mujer que fue hallada este pasado lunes muerta con un fuerte golpe en la cabeza en su domicilio, y que se está investigando como un posible caso de violencia de género.